¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy puede dar comienzo a una nueva serie. Como sabéis, de vez en cuando los profesionales hacen streaming y en esos streamings enseñan trucos, consejos para que nosotros aprendamos y los usemos en nuestras partidas. Pues se trata de eso, de traducir todos los trucos y consejos que son buenos y enseñaroslo a vosotros y así aprendemos todos juntos. Si veo que este vídeo es muy votado, tendréis más capítulos a lo largo de las siguientes semanas. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esos trucos. ¡Let's go! Y vamos a empezar con el primero de ellos de nuestro amigo Simpol, así que a ver qué nos cuenta. Vale, se está refiriendo a la flecha roja que creo que no sabe cómo se dice. Vale. Ah, este es igual para el típico AV pero que se esconde ahí. Pues no es malo, ¿eh? No es malo porque normalmente la gente lo suele hacer desde la izquierda y yo creo que es mucho peor porque tienen muchísimo más ángulo para matarte y sobre todo el de corta. No está nada mal para empezar, vamos con el segundo. Este es Pym, que juraría que sea analista, ¿vale? El trick es que si tienen lo mejor que spawns para B, van a morir. Pero si van a ir así, tienes un flash en tu mano y te pones el flash para ir así. Vale, necesitas el mejor spawn para B. Y si van a ir con él, veis, 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 veis. Y... ... te vas a matar. ¿Ok? No son menos. Y se... Se puede ser. Esa flash yo creo que es instant. Y si te hacen un ruseo a B y tú vas con la SMG... Nada mal, nada mal. Ahora este truco... Bueno, este ya lo sabéis, ¿vale? Si no, os lo recuerdo. Si dejáis un arma en una escalera y esto también vale para overpass, no se oye el sonido al dropear el arma. Y esto es importantísimo para que no sepan que están ahí. Es muy bueno. Esto lo enseñó Eduard, lo he enseñado varias veces en el canal, pero por si se os había olvidado. Vamos con el siguiente, Cavern TV. No sé quién es, no tengo ni idea. Creo que está en el top. ¿Estás listo? ¿Estás listo por esto? He aprendido este line-up de vuelta en Nong. ¿Se...? ¿Co...? ¿En serio? ¡Alineándose! ¿Habéis visto de la manera que se ha alineado? Ha conseguido matar a la persona que estaba arriba de palacio. Es bueno, ¿eh? Es bueno. Nunca lo había pensado. Y ahora estamos con Jason R. Entonces, nuevamente, la primera rueda. Ok. Atención aquí, en entre los dos pedazos de roja. Y caer. Y este modo es para evitar que se busten, ¿eh? Pero necesitáis el mejor Spawn. Porque, claro... Por eso necesitas el mejor Spawn. Porque si no... Claro, le has cagado. Porque si no tienes el mejor Spawn, van a correr como cabrones y te van a reventar la cara. Así que muchísimo cuidado con ese Molotov. Tener el mejor Spawn para medio. Y lo podéis tirar tranquilamente. El problema es si no lo tenéis. Tirar el normal de toda la vida. Que cae arriba del todo. Y que no se bustean ni de coña. A no ser que tiren un humo. ¿Vale? Streaming de Get Right. ¿What? ¿Acabáis de entender lo que acaba de pasar? Estaba. Vamos a verlo repetido. Es que, de hecho, ni han hablado aquí. Vamos a verlo repetido. ¿Vale? Ya lo tengo. Como veis, está a cuatro de vida. Y aquí lo normal sería ir a la escalera. Pero no. Si caes en el desnivel ese que tenéis a la derecha, solo quita uno de vida. Y eso es buenísimo. Porque normalmente tienes que ir por la escalera o por el... No sé cómo se llama esto. Bueno, ya sabéis. Lo de madera que hay a la izquierda. Que caes y no te quita vida. Pero de esta manera solo te quita uno. Yo creo que, de momento, es lo más curioso que hemos aprendido hoy. Vamos a seguir. Es buena, eh. Es buena, eh. Si jugáis train y vais a pusear, esto es muy bueno. Le engañáis con la popflash y te puseas por la izquierda y no lo va a oír. Porque va a estar... Bueno, entre que te ciega, entre que estás con el sonido y demás. Me mola. Bueno, tenemos cero va a pibes. Este tío está en todas. ¡Uh! Le ha salido mal. Pero no es tontería porque... Vamos a verlo repetido. Tranquilamente. Ahora, evidentemente, sin la traducción ni nada. Lo que vemos con esta granada es que... Eh... Si hay alguien pegado a la puerta, le vas a quitar vida. Y si hay alguien a lo lejos y tienes una VPE, te puede servir un montón. El problema es lo que le ha pasado a él. Que claro, una vez rota la puerta, te empiezan a disparar. Tenerlo en cuenta ese truco porque es muy bueno. Pero hay que saberlo cómo utilizarlo. Y ahora estamos con Stewie. Eh... Caché. Vamos a ver si este truco sirve para nuevo caché. Que a saber cuándo sale. Vale. Creo que le está diciendo el truco de la puerta. Que le ha salido mal. Como sabéis, el truco de la puerta es si pones a una persona delante. No sé si eso está fixeado. Decídmelo en los comentarios. Yo creo que ya está fixeado. Pero de esta manera, como veis, podéis piquear mucho mejor a... Bueno, podéis piquear al de Sight y el de Sight es que no tiene nada que hacer. Creo recordar que está fixeado, pero no estoy totalmente seguro. Así que decidmelo en los comentarios, por favor. Si tienes esta spawn en T-Sight y quieres piquear la carne, lo mejor no hacer esto. Porque si T-T tiene esta spawn, esta spawn y esta spawn, te te matará. Solo un poco. Un poco de ayuda. Pero si tienes esta spawn, tienes mejor que ir a B-ups. Realmente rápido. Oscar normalmente hace esto. Oscar dice que lo utiliza. Puedes venir más cerca y puedes esconder detrás de esta caja. Así que estás esperando por la spawn y te matas. ¿Sabes lo que Mouthforce gusta hacer? A ver. ¿Qué opinas de lo que acaba de decir Simple? ¿Estás diciendo que el mejor respawn para medio? ¿Juraría que será el mejor respawn para medio? No piqueemos porque te pueden matar si ellos tienen tres respawns. Es duro, ¿eh? Lo que ha dicho de B está bien, pero es que yo pienso que eso se utiliza más en jugada este equipo. Y no tanto. O sea, yo tengo el respawn de medio y suelo piquear. No os voy a engañar. Evidentemente tienes que ser bueno disparando con el AVP porque normalmente van a tener la ventaja. Tienes que tirar un humo, una flash o algo para piquear. Estamos todos de acuerdo. Pero él nos ha enseñado una alternativa que no está nada mal. El problema es lo que has dicho. Necesitas a alguien detrás tuya con una flash o con algo para poder salir. Y nada. Esto ha sido los 10 primeros trucos. Básicamente lo que he hecho es ver un vídeo de media hora y he cogido los trucos que me han parecido más interesantes. He ido pasándolos y los he ido viendo con vosotros. Y estos han sido, me parece que han sido 10. Más o menos quería hacer 10. Así que decirme en los comentarios qué os ha parecido el vídeo, qué os ha parecido la serie. ¿Os ha gustado? ¿Creéis que se puede mejorar de alguna manera? Todo decirlo como siempre en los comentarios. Muchísimas gracias a todos por haber visto este vídeo. Espero que os haya encantado. Y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima.